Música Que broma perro pero ya llegue To, 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 quien la puerta tiene Hola me presento, buenas tardes, soy algo Permíteme entrar a tu casa por favor Ah, no quieres, pues bueno, está bien Regreso más al rato cuando sean las putas tres Con una hacha en la mano y ganas de matar Asegúrate, perra, de que cierres el saguán Que si estás cerrada entro por la puta ventana Rampo el puto vidrio y temprano la casa en llamas Esta perra corre lejos por las putas escaleras Que cuando llego yo no perdono a nadie ni cualquiera Tocas cosas amenazas a todo lo que a mí me pasa Matando a la puta gente en comodidad de su casa Cuando llego le mocho los dedos se los doy a ver Rampate que es pendejo, tampoco soy tan pinche culero Cuando estés caminando por la puta calle Voy a estar en la azotea con una puta barreta Poco te tal vez, mocoso pendejo Ya vete a tu casa que está quedando bastante lejos Y cuando estés dormido también voy a estar ahí Y cuando estés dormido también voy a estar ahí Y cuando estés dormido también voy a estar ahí Y cuando estés dormido también voy a estar ahí Cosas cosas cosas, ya tequila el corisí Y cuando estés dormido también voy a estar ahí No toquítos, ya tequila el corisí Y cuando estés dormido también voy a estar ahí